El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Domingo 22 de Noviembre Primera lectura De la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear. Oráculo del Señor Dios Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura De la primera carta de San Pablo a los Corintios Cristo resucitó de entre los muertos al primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así, Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de esplendor y de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros los que mi Padre ha bendecido. Recibid el reino que se os ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, o cuándo te vimos forastero y te recibimos, o falto de ropa y te vestimos, o cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les contestará, os aseguro que todo lo que hicisteis, por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicisteis. Luego dirá el Rey a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, anduve sin ropa y no me vestisteis. Caí enfermo y estuve en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? El Rey les contestará, os aseguro que todo lo que no hicisteis, por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicisteis. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Señor Jesús, Rey del amor y de la misericordia, Con fe y esperanza te abrimos nuestro corazón Para que tú reines en el consigno de paz, solidaridad y perdón Celebramos hoy el domingo El día del Señor Y en este último domingo Donde celebramos esa presencia de Cristo, Rey del Universo Nos alegramos por ese Mesías Salvador La liturgia que corona el año nos convoca a interpelar a hacer que el reinado de la misericordia de Dios en Cristo Adquiera los rasgos del crucificado Y revele una identidad que salva Es Jesús el que ha venido a esta tierra Como el Mesías Salvador Él es el camino, la verdad y la vida ¿Qué verdad está encerrada este día en estas solemnes palabras de Jesús? Son palabras que iluminan la oscuridad de la muerte El camino no se detiene, la verdad no se apaga, la vida no muere Y por eso Jesús hoy nos invita a descubrir La misericordia y el amor que debemos tener en esta tierra Jesús es el Rey de la humanidad Porque su reinado está basado en el amor y la misericordia Y en el perdón Y todos estamos llamados a dar testimonio de ese reinado con nuestras actitudes Por eso ser reyes significa servir Y hoy nos lo deja muy claro Jesús Porque tuve hambre Porque estuve enfermo, desnudo Porque fui peregrino En la medida en que seamos capaces de acoger las necesidades de los hermanos Estamos acogiendo también el reino de Dios Y esto nos compromete a renunciar a nuestro egoísmo Quizá a nuestras inclinaciones y deseos para dejar libre nuestro ser Para que Dios actúe en nosotros Así sus pensamientos serán nuestros pensamientos Y nuestras acciones serán las del mismo Cristo Porque es Él quien vive en nosotros Hoy en esta fiesta de Cristo Rey Digámosle al Señor Que creemos en su amor y en su misericordia Su amor es encarnado y creíble Tiene la forma de la vida real Tiene rostro, tiene historia, tiene nombres No dejemos de salir a su encuentro Que no cierre Señor mis ojos a tu sufrimiento en el hermano Que tengo a mi lado Buen domingo Dios los bendiga Que no cierre Señor No 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 Tu